¡Gracias! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Toto? Muchas gracias por invitarme y bueno, estoy acá, primera vez, saliendo en la tele, un poco nervioso. Toto, Chetoba, a ver, tenemos dos cuestiones, más que nada por el lado de Toto, hoy vinculadas a, gracias al Carmen, como dice el Graf, y la experiencia de bucear. No es la rama mía, debo decirlo en la previa, porque yo buceo, no hago, no me gusta, no me siento cómodo. Pero qué mejor que le enseñe para que pierda el miedo. Bueno, Leo, yo en ese sentido estoy bastante con vos, porque a mí también me da mucho miedo, el tema de estar ahí, abajo del agua, sur del mar, y tiburones. Yo desde muy chico siempre sentí que me dan miedo los tiburones, desde muy chiquito, fue un animal que siempre me dio miedo. Pero bueno, le quiero agradecer a mi hermana, que si no fuera por ella, no sé si me hubiera animado ir solo, y fue ella ahí la que me insistió, insistió, y terminó aceptando. Y bueno, ahí como se ve en la pantalla, fuimos los dos, hicimos los dos la experiencia. ¿Hubo entrenamiento primero? Sí, explican medidas de seguridad, de cómo actuar diferentes situaciones que pueden pasar, por ejemplo, que se te mete agua en la máscara. Es complicado, no le podés sacar, limpiar, le vuelves a poner, estás abajo del mar. Entonces hacen cosas como técnicas que es levantarla, mirar hacia arriba, soplar por la nariz. Después hay otra que es llegar a pasar si tenemos un accidente de chocarnos con algo, sea con un buzo compañero o con fauna marina, que hay métodos en donde estirar el brazo y recuperar el tubo de oxígeno, que si se te sale, eso está diseñado para que si se sale, siempre esté en el mismo lugar, en el caso de que vos lo pierdas. ¿A qué profunditas están ahí? Bueno, la experiencia decía que íbamos a sumergir a más de 10 metros y yo creo que fueron 12, 13, al fin. Bueno, Toto, para hacer una correlatividad. Primero, lo que veíamos en el video es traer unas piletas en donde los preparan un poco, practican, le deben dar instrucciones y luego estos ya se sumergieron al propio mar, ¿no? Exactamente, sí. Dura una hora el entrenamiento en la pileta, es largo. Te enseñan bien, también nos enseñan lo que son las señas. Por ejemplo, hacer así, que pareciera que decir está todo bien. No, todo lo contrario, hacer así en el buceo significa que quiero subir, algo me está pasando y quiero ir para arriba. Para explicar que está todo bien, que se va a ver en el video que está mostrando en pantalla, que lo hacemos varias veces, es esta seña, el hacer así, el ok. Y hacer así es que está todo ok, me siento cómodo, podemos seguir bajando, descendiendo. Estar así es que podemos seguir bajando. Así, que pareciera todo el revés, a la vida real, o sea, a la vida afuera del agua, que haciendo así es para mal, haciendo así es bien y así es como todo ok, está todo en orden. ¿Cómo fue la experiencia de lo que estamos viendo? Justo el guía que nos acompañó era argentino y yo entré en confianza con él y le dije que me daba bastante miedo la situación. Así que fueron todas las técnicas de qué hacer en cosas que salgan mal, las repasé 20 veces cada una. O sea, repasé 20 veces qué hacer si se salía la máscara, si no entraba agua, si perdía el tubo de oxígeno, como para sentirme bien seguro en que si me llegara a pasar algo, poder actuar bien. La parte más brava, por así decirlo, yo siento de la experiencia, fue la hora de descender. Una vez que ya estás abajo, que ya pasas un rato, uno como que ya se siente tranquilo y te das cuenta de decir ah, no me va a pasar nada, un montón de gente hace esto, es muy raro que me pase algo a mí. Pero sí, bueno, justo en el panderón se ve súper movido el mar ese día y el tema de vos para bajar se tarda un rato por el tema de la descompresión de los oídos. Vos tenés que ir haciendo un proceso que está poniendo la nariz, ir haciendo fuerza para descomprimir los oídos, porque si no la presión del mar te puede generar un gran daño. Hay gente que va muerto de eso incluso. Yo siento como que la peor parte de la experiencia es eso, por el tema de que el mar se movía mucho y era estar uno concentrado en la descompresión, en controlar tu oxígeno y el mar sacudiéndote para todos lados. Pero una vez que ya bajaste cierta profundidad, está todo calmo. Y una vez que ya estás ahí, yo creo que uno empieza a disfrutar ya. Ya se lo olvida que estoy tan abajo del agua o me puede llegar a parecer un animal que me haga algo que me dé miedo y uno se lo olvida y disfruta. ¿Y después para subir, cómo es la técnica? Es el mismo proceso, pero al inverso. Se va subiendo, como se desciende despacio, se va subiendo despacito y va descomprimiendo los oídos. Tarda alrededor 20 minutos bajar y tanto 20 minutos subir de vuelta. Y ante una emergencia, por ejemplo, ¿qué tenés que hacer? A ver, perdiste el tubo, ¿cómo hacés tan abajo? Bueno, no sé si se aprecian, ver ahí en la pantalla el tubo amarillo. Vos tenés dos tubos en realidad. Tenés el amarillo que es principal y después tenés otro que es plateado, que no sé si llega a ver. Es el de emergencia, si llegara a romper o no lo podés recuperar, el de emergencia vos lo tenés enganchado vos. Siempre lo mejor es, si se te llegara a salir, llegó el caso, es intentar recuperar el principal. La manguera, porque dijiste el tubo. Sí, la manguera. Hay dos mangueras. Hay dos mangueras. Incluso uno lleva una manguera porque si vos perdés un tubo o algo, esto es la teoría que yo tengo, es como que el compañero te presta la otra, la que tiene al costado. Sí, llegado muy el caso. Y te presta para salir, digamos. Yo sobreentiendo que el guía debe estar súper capacitado en ese tipo de cosas porque deben pasar todo el tiempo trabajando con turistas, debe pasar un percance que el hombre este debe saber bien cómo actuar para que no pase ninguna tragedia, obvio. ¿Qué costo tiene esto para hacerlo en Playa del Carmen, Toto? Nosotros en ese momento habíamos pagado 130 dólares. ¿130 dólares? Te dan un curso también, te me han dado unos apuntes y unos videos para ver y todo eso. Yo no lo hice, a mí me da pánico, yo tengo una claustrofobia, no podría haber bajado ahí, menos si estoy bajando y se va a pasar una sombrita media grande, así sea un delfín, ya el corazón me explota. Así que yo dije, vayan ustedes, yo no lo pienso acompañar. Intenté una vez y te digo que no pude. En el mismo cursito ya la claustrofobia que me da. A mí lo que más me da la profundidad, digo, 13 metros es una locura, ¿no? Ustedes me dijeron, che, son 4 o 5 metros, a lo mejor me animo, pero 13 metros es mucho para abajo, para volver desde tan abajo. Yo el momento que más disfruté de la experiencia fue cuando estábamos descendiendo, claro, uno súper en la cabeza concentrado de decir, tengo que descender, tengo que descender, y de la nada sentí que toqué los pies en el piso marino, y miré para arriba, recuerdo, y una locura ver el mar tan lejos de donde está uno, fue lo que más me gustó de eso, ver el mar allá arriba como si fuera el cielo, pero en realidad, muy flashero, muy bueno. Debe ser muy loco, debe ser muy loco. Incluso hay bastante pocas imágenes dentro de todo porque le había dado la GoPro, la GoPro anda hasta 10 metros bajo el agua. Entonces pensando que no van a ir tan lejos la primera vez, digo, ¿dónde lo van a llevar? Y bueno, llegaron hasta ahí, después se apagó la cámara y no prendió más. ¿Y qué visibilidad tenés? ¿Es buena la visibilidad de abajo? Ah, mira lo que sí. Sí, sí, muy buena. Incluso se ve como se aprecia en el video, y me acuerdo que el día nos dijo que ese día se veía poco incluso, así que me imagino que debe ser impresionante. Cozumel está considerado uno de los lugares más lindos para hacer buceo, Cozumel, Bahamas, Australia, son los lugares que están ahí en el top 3 donde va la gente, y Cozumel es muy para eso. Si bien esto es Plaza del Carmen, pero bueno, Plaza del Carmen está el mar donde bucearon ellos, está entre Plaza del Carmen y Cozumel. Así que bueno, esa fue la experiencia, acá lo invitamos a Toto hoy que haga la columna de Che Toa, es una de las actividades que se pueden hacer en el hotel. Sí, la realidad fue que me invitaron a mí por contar, porque el Toa no se animó. Es que no te podría haber contado, lo de la seña yo te había dicho que esto está bien, que esto está mal, y yo te iba a decir, no lo sabía, me acabo de enterar con vos. No, no, nunca lo hablé. Sofía estaba loca por hacerlo, de hecho creo que pagó ella todo. No, yo no me iba a pagar yo, Che. Bueno, está bien. Está bien, pero yo estaba enloquecida que lo quería hacer. Sí me convenció ella de hacerlo, porque yo solo no me hubiera animado. Claro. Y ahora, vos, Toa, tuviste una experiencia también recién nos contaban, no sé si es similar, ¿no? Distinta, controlada, también la sufrí, de hecho me invitaron a hacerla dos veces, la hice una, dije, para muestra basta un botón, pero sufrí un montón, que es un buceo con escafandra. ¿Qué sería? El buceo viejo, el que te ponían la cosa en la cabeza y vos tenías el aire por arriba, ahí estoy abajo del agua, la manguera tiene, como en vez de un tubo, tiene un compresor que flota arriba y vos respirás por ese tubito. Bueno, ahí sí había tiburones. Es una experiencia muy controlada, se hace un grupo, esto es una cosa de turismo, vos vas con la escafandra puesta y vas con personas que controlan, sobre todo que no entres en pánico. La escafandra no tiene ni idea lo que pesa, ni idea, 35 mil, ¿no? No sé, cuando vos salís, afuera del agua, llegás por una estalerita y te la sacan con una grúa, no la levanta ni siquiera un humano el peso que tiene. Julio le hizo en Dominicana ahora, creo que me decía, 30, 30, 30, 35 kilos fuera del agua, y cuando ingresás al agua pasa a 8 kilos. Es lo que también te mantiene con los pies en el fondo, más allá que uno lleva plomo y todo, pero ¿qué pasa? También si vos, yo que me puedo dar un ataque pánico por la clasofa, si se me saliera, también tengo un problema, porque tengo que subir encima atado, enroscado, y a mí por ahí me camina la cabeza el no poder salir. Yo una vez hice una experiencia en una cueva en la mina de Potosí en Bolivia donde quise salir y estaba tipo como que de un lugar a otro había que pasar cuerpo a tierra, nada, creí que me moría ahí adentro, o sea, el no darte vuelta, el no poder pararte, te vuelve loco. Pues es un lugar donde sí nadas con mantarrasas, con un montón de peces, eso es muy loco porque todo eso que estamos viendo es artificial, ¿no? Son estas cosas que uno tiene en los parques de Estados Unidos donde la experiencia es muy real, pero digamos, estás en un agua, los corales pueden haber corales verdaderos y todo, pero está todo mantenido de manera artificial, esas rayas no te van a atacar, y hay una parte que buceas y se te acercan tiburones, pero claro, después nos explicaron que era un arrecife como una cueva, pero había un vidrio, digamos, los tiburones vos los veías abajo del agua vos el vidrio no lo vas a ver, entonces la experiencia estamos y vos decís, epa, pará, ahí viene un tiburón, decís, se te achica el oxígeno. O sea que es una gran pileta, digamos, para decir de alguna manera. Es un gran arrecife, se hacen cursos, se entrenan, van a practicar biólogos, es un lugar que pertenece a United Park, que es estos grupos de parques que yo les comento que a veces hago los viajes, no sé cómo se llama el oceanógrafo el que estudia, es un biólogo marino, de repente o veterinario de animales marinos no puede practicar hacer una ecografía de un paciente a un delfín que está en el medio del mar. Entonces en estos lugares son delfines que están entrenados y ahí vos vas e incluso podés nadar con delfines y todo, pero no hay show, no es el show que el delfín va a saltar o que vos te agarrás la aleta y vas a rasgar por el delfín, es más de conservación y respeto. Ese lugar se llama Discovery Cup, se podría hacer hasta un programa aparte porque tiene además muchas más cosas y esto es como el destacado, el arrecife de Discovery Cup es por algo que mucha gente va a orlando también. Y acá no se conoce mucho, vos hablás con gente que va a orlando, ¿sí fuiste a Discovery Cup? No, no tiene por ahí en agencias la promoción de vida. Vos esto todo pagaste puntualmente esta excursión o esta experiencia, ¿no? Es todo, viste que viaja medio de arriba, no la pagué, pero creo que vale algo de 100 dólares también por arriba porque fui invitado todos los que estamos ahí somos periodistas de distintos medios que estábamos haciendo esa experiencia. Vale, ¿no? Sí, vale entre 100 y 150, depende. En Dominicana se pagó 225 dólares. ¿Usted fue? No, no. Capaz que en algún otro lado puede valer un poquito menos, pero no tanto menos por los costos y la responsabilidad, ¿no? No cualquiera es profesor y saca un turista que nunca buceó, sobre todo, con el costo de equipos, así que barato no es. No, y está muy bueno, muy buena experiencia, ambas son muy buenas, yo particularmente estoy más del lado de Chetoba que no me siento cómodo la verdad para hacerlo, ya no es por no animarse, no, no, no me siento cómodo, no es algo la verdad que, no digo que no me llame porque me llama la atención, pero sé que lo voy a padecer, entonces digo, prefiero no, no halla. Y es como dijo él, te relajás, a mí la primera vez me insistieron para que vaya, después de los dos o tres años yo volví al mismo lugar con otra acción, con otra montaña rusa, nos invitaron a volver ahí y yo dije, ah, yo me quedo yo creo que es como cuando tenés que saltar a un lugar alto que una vez que ya saltaste ya no te da el mismo miedo, es la misma experiencia siento yo. Bueno, Toto y Chetoba, gracias a la verdad, creo que es la primera vez del ciclo que logramos redondear el tema medianamente un solo medio día. Muy bien. Chetoba.